¡Oh! ¿Qué tal, hispanohablantes? Mi nombre es Fernando Sánchez y en esta ocasión te voy a hablar sobre las reglas especiales de acentuación. Las reglas especiales de acentuación son cuando las reglas generales se caen o se rompen. Y acá estamos hablando sobre el uso de tirilla crítica. La tirilla crítica es cuáles son palabras con igual forma pero con distintos significados. Por ejemplo, D del verbo dar y D de la preposición. Por ejemplo, es esta oración. Y la suerte, espero que me dé fortuna. Y la suerte está funcionando como preposición. Espero que me dé fortuna está funcionando como D del verbo dar. Pues tenemos él y él. Él es el artículo y él es el pronombre en la persona. En esta oración vemos un caso. El después está colapsado pero él me dijo que vaya igual. El después está colapsado está funcionando como artículo pero él me dijo que vaya igual. Está funcionando como fundamentalmente de esa persona. Después tenemos las palabras aquella, solo y aquel que nunca debe llevar a tilde. Si antes la acentuabas, son de las antiguas que conocías. Actualmente la RAE dijo que estas palabras no se deben acentuar. Además, tenemos los baberos terminados en mente que llevan tilde cuando su palabra derivada sí la tiene. Por ejemplo, fácilmente es fácil que esa palabra llana que sí lleva tilde. Después tenemos cordialmente y discordial que no lleva tilde. Por lo tanto, su terminación de mente no la lleva. O brujamente y brusco que no lleva tilde. Por lo tanto, su terminación de mente no la debe llevar. Después tenemos los extranjerismos no adaptados. Como Washington que no lleva tilde. Las palabras extranjeras que sí llevan tilde son palabras que sí fueron adaptadas. Por ejemplo, fútbol. De fútbol en inglés que sí lleva tilde que es la palabra grave. Así que ahí estamos hablando sobre el recipiente de la acentuación. Recordemos que yo tampoco llevo tilde. Y te refirió a la planta. Si llevo tilde y te pronombre nunca debe acentuarse. Y hasta acá estaríamos hablando de las redes especiales de acentuación. Espero que hayas entendido mi explicación. Yo soy estudiante de profesión de lengua de natura. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.